Toda mi vida Había soñado a alguien como tú Pedí noche y día que el cielo nublado se hiciera azul No puedo explicarlo, me llenas con tus besos y tu luz No quiero negarlo, estoy perdiendo por tu amor Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco Y te quiero más y más ¿Cuánto daría por ya no alejarme más de ti? Por ti cambiaría todo lo que soy y lo que fui Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco Y te quiero más y nada me pone a temblar Bañarme en tus sueños, liberando el aire que me impide respirar Cumplir mis deseos que me están quemando en el corazón Comenzar desde cero, encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo, convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando el cerco Y te quiero más y más A veces me cuesta aceptar Que un día se va a acabar Que nada de esto es real Parece una contradicción Subirme en un avión Sin sentir esa emoción Preferiría salir a buscarte En mi realidad cotidiana encontrarte Como un reflejo Saberte en mi espejo Que en mi corazón Serías mi razón De vivir Y no estás aquí Y no es mi intención Hablarte una historia de amor Si no estás aquí Me muevo de aquí para allá Y sin exagerar Las cosas van muy bien Y no estás aquí Solo me puedo quejar De mi fragilidad De mi fragilidad De mi fragilidad Que se esconde otra vez Preferirías Preferiría salir a buscarte en mi manera En mi realidad cotidiana En mi realidad cotidiana ¿Cómo saber si eres tú la que me hace bien? Me logra entender que hay cosas dentro de mí Que puedo esconder y nadie más ve Que mi corazón serías mi razón de vivir No estás aquí No es mi intención hablar de una historia de amor Si no estás aquí Si no estás aquí Fui la niña que siempre quisiste en mí Fui la niña que todo cambió por ti Quise creer que así nos ganaría un final feliz Y quise fingir que así te bastaría un poco de mí Si lo que ves no te va Deja ya de buscar dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves se te va ¡Gracias!